Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Ya conoció nuestros titulares, lamentablemente, una jornada marcada por los accidentes de tránsito. Corina, iniciamos con el tiempo. Así es, Pablo. Buenas noches. Les enviamos un cordial saludo en casa. Estamos de regreso. En breve vamos con el detalle, con el resultado de un pavoroso incendio que se registró esta vez en una comisaría de la Policía Nacional Civil. Ya en minutos vamos con el detalle completo. Por ahora, ya se lo habíamos adelantado, vamos a hablar nuevamente del volcán de Pacaya, ya que este coloso ha vuelto a incrementar su actividad. La actividad volcánica en el Pacaya mantiene bajo máxima alerta al Incibume, la Conred, autoridades municipales de Escuintla y líderes comunitarios de las zonas adyacentes al coloso. Hay momentos en que este volcán disminuye su actividad, pero en otros incrementa de manera sorprendente. Al existir esa variedad, el peligro sigue siendo alto, por lo que obliga a las instituciones a que se tomen acciones de prevención para evitar cualquier tragedia. En ese sentido, las partes involucradas en el tema se reunieron este miércoles para evaluar el comportamiento del volcán de Pacaya y las medidas que se podrían tomar si la erupción sigue incrementando. Ya se habilitaron tres albergues que pueden ser utilizados en cualquier momento. Las autoridades no han evacuado a los pobladores de las zonas cercanas, pero tampoco descartan la posibilidad de hacerlo si las circunstancias así lo requieren. Los vecinos relataron que durante la madrugada de este miércoles se escucharon fuertes retumbos que los hicieron despertar. Al salir de sus casas, observaron que el volcán estaba expulsando lava y ceniza. Para algunos, este es un tema de preocupación, para otros, una actividad normal que incluso la observan de manera frecuente. Varias comunidades se han visto afectadas por la caída de ceniza sobre sus viviendas y sus cultivos. David de León, portavoz de la Conred, explicó que las columnas de ceniza han alcanzado hasta los 5.500 metros sobre el nivel del mar, dispersándose con dirección al sur, en Escuincla, respectivamente, donde han caído finas partículas de ceniza. Momento para actualizar las cifras de la pandemia en suelo guatemalteco que continúan siendo alarmantes, amigo televidente. Ayer martes 2 de marzo se realizaron un total de 6.279 hisopados, se registraron 839 nuevos casos, lamentablemente 15 personas perdieron la vida, no en las últimas 24 horas, pero sí en fechas anteriores. Le presentamos ahora la situación general, el panorama completo de la pandemia actualizado, por supuesto, en nuestro país. Ya tiene usted las imágenes, 176.250 casos se han registrado en nuestro país. Según los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 163.009 personas se han recuperado. Lamentablemente, 6.427 personas han perdido la vida, amigo televidente, y además que continúan siendo portadoras del virus, 6.814 personas. Esta es la situación del coronavirus actualizada en suelo guatemalteco. Y precisamente las autoridades guatemaltecas recibieron un donativo de 200.000 vacunas donadas por el gobierno de la India. El objetivo es inmunizar a 100.000 trabajadores del sistema de salud. En un acto simbólico, el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, resaltó que este es un gran paso en el plan de vacunación para nuestro país y resaltó la importancia de la cooperación entre ambos países. Ahora se espera que se realicen las gestiones respectivas para poder obtener nuevas donaciones de la vacuna contra el COVID-19 y también facilitar la llegada de las dosis que serán adquiridas por el Ministerio de Salud. Y contamos con más información relacionada a la prevención del COVID-19. Aunque el proceso de vacunación ha iniciado en nuestro país, recuerde que la pandemia continúa y debemos continuar con los protocolos para evitar el contagio. Se ha estudiado luego de la segunda dosis. Si bien es cierto que la protección aumenta luego de la primera dosis, es luego de la segunda dosis donde se alcanza protección casi del 100%. Hay que hacer énfasis en que cuando hablamos de protección, lo que están midiendo, la efectividad de las vacunas se está midiendo en prevención de enfermedad severa, hospitalización o muerte. De hecho, se puede prevenir con las vacunas hasta un 60% de las hospitalizaciones, hospitalizaciones en el intensivo y mortalidad por coronavirus. Tanto las vacunas donadas por Israel como las donadas por India son de doble dosis. A pesar que ya inició el proceso de vacunación contra el COVID-19 y el personal de la primera línea de la lucha contra la enfermedad recibirá la inoculación, no significa que las medidas de bioseguridad van a desaparecer. El uso de la mascarilla deberá continuar con normalidad. Ahorita es una herramienta más que hay para disminuir el impacto de la pandemia. La vacuna no va a quitar las medidas de mascarilla y distanciamiento social, porque lo que reduce es el riesgo de mortalidad y de enfermedad moderada y severa. El asintomático y la infección leve todavía pueden dar. De hecho, ya Israel, que probablemente tenga uno de los programas de vacunación más avanzados del mundo, ha hecho énfasis en que la vacunación no va a ser excluyente de las medidas de distanciamiento y las medidas no farmacológicas, le hace lavado de manos y mascarilla. Así es, la situación continúa siendo complicada, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Recuerda seguir extremando esas medidas de prevención, sobre todo antes de ingresar a su hogar, antes de tener contacto con su familia. Cori, iremos a la pausa, pero regresamos con información impactante. Así es, tal y como le hemos anunciado las dramáticas escenas de un joven adolescente que fue asesinado. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!